¡Hola! Bienvenidos a la Academia de Repostería Gourmet. Mi nombre es Carolina Rocco, soy chef y hoy les voy a enseñar a hacer un bizcocho clásico de vainilla y uno de chocolate. El bizcocho que les voy a enseñar a hacer es un bizcocho clásico, se llama bizcocho genuvés y lleva muy pocos ingredientes. Les voy a mostrar. Lleva 180 gramos de harina sin polvos de hornear, 180 gramos de azúcar, esta es azúcar blanca granulada, 300 gramos de huevo, esto equivale a aproximadamente 6 huevos, y hoy día también voy a estar usando 30 gramos de mantequilla. Esta es mantequilla derretida y les voy a ir comentando igual un poquito más adelante, pero esto es opcional. Esto es para el bizcocho de vainilla, que ahí también vamos a estar usando un poquito de esencia de vainilla de gourmet. La base de este bizcocho son en realidad los huevos, el azúcar y la harina. Y lo que hacemos es que por cada huevo, que equivalen a aproximadamente 50 gramos, vamos a usar 30 gramos de los otros ingredientes. Es decir, por un huevo, por 50 gramos de huevo, vamos a usar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. La mantequilla es opcional. La mantequilla lo que va a hacer es aportarle un poquito de materia grasa a nuestro bizcocho, que le va a aportar sabor, y también va a hacer que le aporte humedad y por lo tanto se pueda mantener fresca durante más tiempo. Si se fijan, acá no estamos usando polvos de hornear. Esto no es un error, es simplemente porque el bizcocho consta de estos ingredientes y va a depender 100% del aireado que le demos al huevo para que el bizcocho suba. O sea que cuando estemos preparando el bizcocho nos vamos a fijar mucho y vamos a cuidar mucho el aire que le estemos incorporando a la mezcla porque de eso va a depender nuestro resultado final. Para el bizcocho de chocolate, lo único que vamos a hacer es sustituir parte de la harina por cacao en polvo. Acá, por ejemplo, estamos usando 180 gramos de harina y en vez de usar 180, vamos a usar 150 de harina y 30 gramos de cacao en polvo. O sea, estoy sustituyendo alrededor de un 15% de la cantidad de harina por cacao en polvo. Y el resto del procedimiento es todo exactamente igual. Vamos a preparar entonces un bizcocho de vainilla esta vez. Lo que sí es que antes de comenzar a hacer nuestro bizcocho es muy importante, primero, tener precalentado nuestro horno. El horno está precalentado a 180 grados Celsius. Y lo otro muy importante es ya tener listo nuestro molde. Lo vamos a preparar. Y para eso, le vamos a agregar mantequilla. Es importante tenerlo ya listo porque, como les decía, este bizcocho depende 100% del aire que le incorporemos. No tiene polvo de hornear. Entonces, mientras más tiempo lo dejemos quieto y sin utilizar y sin hornear, se va a ir bajando. Y una vez que ya lo tenemos completamente enmantequillado en la base y en los bordes, vamos a agregar la harina. Que no importa si agregamos un poquito de harina en exceso porque la vamos a retirar. Una vez que tengamos la harina adentro, voy a empezar a ladear el molde. Primero cubro la base. Y luego voy a empezar a cubrir los bordes. Por eso tengo acá un papel mantequilla en la base para que vaya capturando todo este exceso de harina. Entonces voy bordeando, bordeando. Y una vez que ya di la vuelta completa, voy a darle unos golpecitos hacia abajo. Y así retiramos el exceso. Y queda perfectamente enmantequillado y enharinado. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a agregarle un trozo de papel para hornear en la base. Este trozo de papel para hornear está cortado exactamente del tamaño de la base. Y lo vamos a poner abajo entonces. Esto igual nos va a facilitar mucho cuando lo queramos desmoldar. Y así ya tenemos listo nuestro molde y podemos empezar con la mezcla. Ahora entonces vamos a comenzar a hacer nuestro bizcocho de vainilla. Para eso tenemos acá ya preparado nuestra olla con un poquito de agua, donde vamos a hacer baño maría. Y para hacer la mezcla, vamos a comenzar agregando a nuestro bowl los huevos. Y agregamos también el azúcar. Una vez que tenemos agregados los huevos y el azúcar, es importante no dejar mucho tiempo antes de revolver. Porque si no, se pueden empezar a cocinar un poquitito con el azúcar. Ahora solamente estoy mezclando para incorporar los huevos con el azúcar. Y lo vamos a llevar a baño maría. Nos movemos para acá. Y acá voy a estar calentando un poco esta mezcla de huevos con azúcar. Solamente quiero calentarla levemente. Debería llegar a los 40 grados Celsius. Entonces significa que al tacto debería sentirse tibio. Acá no dejamos de revolver. Estamos constantemente dándole movimiento a los huevos. Esto es porque no queremos que se nos cocinen en exceso y se nos formen grumos. Si han visto otras recetas de Viscoso Genoves, es muy probable que hayan visto que no se hace este paso del baño maría. Este es un paso, sin embargo, que igual es importante porque recuerden que acá lo que estamos haciendo es haciendo que todo esté muy apto para que los huevos logren capturar la mayor cantidad de aire posible. Y además aprovechamos de disolver un poquito el azúcar. Voy a revisar cómo está de temperatura y aprovecho también de revisar si se disolvieron los cristales de azúcar. Yo encuentro que ya está bien. Entonces, cuando ya lo siento tibio y se me disolvieron los cristales de azúcar, lo vamos a traspasar rápidamente a la batidora eléctrica. Y la ponemos a velocidad máxima. Acá queremos lograr dos cosas. Lo primero es enfriar obviamente esta mezcla que estuvo a baño maría. Y lo segundo, que es lo más importante de todo y es la parte más importante de este bizcocho, es que queremos que estos huevos estén lo suficientemente batidos como para lograr el punto letra. Y ahí les voy a mostrar de qué se trata. Ahora que yo siento que el bowl se siente un poquito más frío, vamos a empezar a revisar cómo está esto de consistencia. Si se fijan, esto es el punto letra. Significa que yo puedo levantar un poco de mezcla y dejarla caer sobre el resto. Y el dibujo que yo hago se mantiene en el bowl. Y para seguir con el bizcocho, vamos a sacar esto de acá. Ya no vamos a volver a usar la batidora eléctrica. Y recuerden, acá ya hicimos todo un trabajo para incorporarle la mayor cantidad de aire posible a los huevos. Así que ahora hay que tener cuidado de no bajarlo. Esa va a ser nuestra misión ahora. Para eso, acá tengo la harina. Y vamos a ir agregando la harina en etapas de a poquito y sernida siempre. La razón es simplemente porque si le agregara toda esta harina de una, generaría un peso en los huevos y estaríamos bajando un poquito el volumen que ya le generamos a ellos. Entonces voy a agregar un poquitito de harina sernida. Esto lo vamos a hacer en total, yo creo, en unas cuatro etapas por ahí. Agregamos un poquito. Y utilizando una espátula de silicona, vamos a ir incorporando la harina haciendo movimientos envolventes suaves. Eso significa que voy a ir envolviendo la masa, asegurándome siempre de estar incorporando la harina, pero sin movimientos bruscos. Le estamos haciendo cariño a los huevos. Vamos a incorporar la harina entonces de a poquitito, siempre con estos movimientos envolventes suaves. Sí hay que tener mucho cuidado, que muchas veces hay harina que se va a la base del bowl. Entonces hay que asegurarnos de estar incorporándola bien. Una vez que ya tenemos incorporada la harina, vamos a agregar la mantequilla que está derretida, pero a esta temperatura ambiente no está caliente. La mantequilla la vamos a agregar por los bordes del bowl. Y ahora agregamos una cucharadita de vainilla. Y volvemos a integrar todo esto con movimientos envolventes suaves, recordando, no va a tirar en exceso. Y una vez que está integrado, ya lo podemos traspasar a nuestro molde preparado. Algo que hay que tener cuidado cuando hacemos la sustitución de cacao en polvo por algún porcentaje de harina, es que el cacao en polvo también va a hacer que la masa, la mezcla, quede un poquito más pesada. Entonces es muy probable que nuestro bizcocho suba un poquito menos que lo que sube el de vainilla. Ahora que ya tengo completamente incorporada la mantequilla y la vainilla, vamos a traspasar la mezcla a nuestro molde. Para hacerlo, voy a ir empujando de atrás hacia adelante. Y una vez que la agregamos, vamos a emparejar un poquitito la superficie. Y ahora que ya tenemos lista y emparejada nuestra mezcla, la vamos a llevar inmediatamente al horno. Recuerden que el horno ya está precalentado a 180 grados Celsius y se va a ir al horno durante unos 30 a 40 minutos, pero va a depender un poquito del molde que estén usando y de la cantidad de huevos que finalmente ustedes decían hacer, porque pueden adaptar esta receta. Acá estamos usando un molde de 23 centímetros de diámetro, así que va a ir al horno durante unos 35 minutos. Para revisar que el bizcocho esté cocido, vamos a usar dos técnicas. La primera es con el tacto. Vamos a tocar muy suavemente el bizcocho y no debería quedar la marca del dedo al presionar cuando lo presionemos. Y también ahí vamos a tomar un palito de madera, lo vamos a insertar en el centro y el palito debería salir limpio. Y así vamos a saber que el bizcocho ya está cocido. Como tip, pueden usar esta misma mezcla de bizcocho para hacer otras dos preparaciones. Pueden hacer galletas de champaña o también podrían hacer empolvados. Lo único que cambia es la forma en que lo cortamos o lo mangueamos. Nuestro bizcocho ya salió del horno, está perfectamente cocido y lo dejamos enfriar completamente. Así que ahora lo vamos a desmoldar y lo voy a traspasar a este plato para mostrarles lo esponjoso que queda. Le vamos a quitar el papel que tiene en la base y lo traspaso al plato. Ahora lo voy a cortar y le voy a mostrar cómo queda la miga. Queda muy esponjoso. Este bizcocho le sirve para hacer muchas preparaciones, muchas tortas y, por ejemplo, es especial para la torta de leche porque, como es tan esponjoso, es capaz de absorber mucho líquido. Para aprender otras técnicas y preparaciones los invito a ver más videos de la Academia Repostería Gourmet.